Fumo cuando rimo, nunca descatimo, quiero ser el mismo, raper con cinismo Fumo mientras rimo, nunca descatimo, quiero ser el mismo, raper con cinismo Ando por aquí, por aquí, ando por allá Ando por aquí, por aquí, ando por allá Pero escucha hermano que ando por todos lados, si prendo el toque que toque torcido viejo Bajo y subo el micro sin bolos ahí en mis manos, ya más de dos dedos describe y no se han cansado Suban el volumen, suban las manos arriba, ey, ey, pásame la pipa, ey, ey, como la sativa Ey, ey, que nadie se rinda, he rapeado mucho que las noches no me alcanza Lo digo en mi rola, también lo sabe la banda, aprendí yo mismo, no dejé que me contaran Ey, ey, que no me averbearan, ey, ey, que no me dejaran, ey, de putos ni chamacas Ey, sí, que no me dejaran, ey, de putos ni chamacas Ando por aquí, por aquí, ando por allá Ando por aquí, por aquí, y ando por allá Ando por allá, ando aquí, ando por allá Tu pa' como entro, me siento en mi casa, pongo los pies en la mesa y lo hago en clase Sin disfraces, traigo las frases Cambio de fase, rolo en el pase Entramos en trance, perfecto balance Ey, ey, tipo romance Somos dos locos de calle, pero bajo la manga tenemos guardadas las haces Nadie puede entenderme, nadie puede comprenderme, nadie puede ya vencerme, porque siempre ando al cien Subo a otro nivel, me siento en el edén, mi arna es mi pen No hay quien pueda detener este tren, mira quien domina el otro instinto La vecina sabe, la verdad le pinto, el beat en la bocina suena exquisito En la calle a estas barras me volví adicto Mira quien domina el otro instinto, la vecina sabe, la verdad le pinto El beat en la bocina suena exquisito, en la esquina a estas barras me volví adicto Ando por aquí, por aquí, ando por allá Ando por aquí, ando por allá Ando por allá